Bueno, estoy encantada de estar aquí con ustedes, por favor, muy emocionada, así es que si me emociono, hablo muy rápido, me dicen, oye, bájale, bájale un poquito. Pero bueno, soy gran admiradora del trabajo de Science at Cal, gran admiradora del trabajo que están haciendo ustedes y del enorme trabajo que hacen Diana y Elise, porque de verdad que hacen tejido de la comunidad, es muy, muy importante. Ah, gracias. Y siempre, y muy detallado trabajo. Bueno, empiezo porque tenemos muchos, muchos temas de los que platicar. Vamos a hacer un viaje al futuro. Yo sé que la mayoría de ustedes vienen para viajar al futuro, pero vamos a viajar primero al pasado, un poco para conocer a nuestros amigos, a los microbios. Entonces, el capítulo primero es los pequeños grandes transformadores. ¿Y a qué pasado vamos a ir? Bueno, no vamos a ir al origen de la vida, pero vamos a ir cerca. Vamos a ir a 3.800 millones de años atrás en el pasado, donde encontramos a los estromatolitos, que son estos simpáticos volúmenes que se encuentran por aquí. Esta es una reconstrucción artística de cómo era nuestro planeta en el pasado, y pueden ver que el planeta todavía estaba muy caliente. Entonces, había mucho vulcanismo, había agua presente, había movimiento de las placas tectónicas, es decir, la atmósfera distinta. Era un mundo muy distinto del de ahora. Y ahí encontramos a estos pequeñitos. Estos pequeñitos son considerados la primera evidencia de vida en el planeta, y tiene que ver con comunidades microbianas. Sí. ¿Es que el simpático cuando hay de los algas azules? ¿Los qué? Muy buenísima pregunta. Las algas azules. Las algas azules son mis queridísimas cianobacterias. Ahora les decimos cianobacterias. Ya algunos biólogos ya se van a poner de mal humor si dices algas azules. Ya te lo digo, ¿eh? Pero efectivamente, ellas, vamos a volver a ellas en un momento, porque vamos a hablar de un invento que desarrollaron muy importante, que tú ya sabes seguramente cuál es, pero vamos a ir paso por pasito. Y entonces, allí encontramos estos estromatolitos que decimos son la primera evidencia de vida en el planeta. Pero a ver, ustedes sabrán probablemente cómo sabemos, cómo podemos reconstruir la vida en el pasado. ¿Cuál es el registro físico que nos permite hacerlo? El ADN. El ADN puede ser, pero algo que perdure en el tiempo. Algo que es fácil. Exactamente, el registro fósil. Los materiales cambian en el tiempo, se vuelven, se litifican o se hacen rocas. Y estudiando los fósiles, podemos estudiar el pasado. Ahora se estarán preguntando, la siguiente pregunta, a ver, ¿cómo me puedes decir que hay fósiles de microbios si los microbios miden una o dos milésimas de milímetro? ¿Cómo fue que me estás diciendo que hay fósiles de microbios? Bueno, sí, efectivamente, porque sabemos que los microbios pueden formar carbonatos. Estos pequeños, no sé cómo decirles, construcciones aquí, eran comunidades de microbios favoreciendo la precipitación de rocas. Y entonces los geólogos, los biólogos evolutivos, los geoquímicos, estudiaron estas rocas del pasado y dijeron, estas rocas, estas construcciones tan masivas como lo que están viendo en su pantalla, son formadas por microbios. Y entonces desde hace décadas nosotros hemos, bueno, les creímos a los geólogos, a los geoquímicos, ellos tienen diferentes formas de datar, de saber a qué edad pertenecen estas formaciones y son tan masivas que podemos caminar encima de ellas. Hay una cita muy interesante que me decía un geoquímico amigo que me decía, los carbonatos no nacen, se hacen. Habría que buscar una buena producción aléctrica, es por cierto. Pero esto quiere decir que todos los carbonatos, todos los minerales que conocemos como carbonatos, se formaron por acción biológica. Y son tan masivos como estos, pero pueden ser tan masivos como estos también. Estos son unos, yo me involucré con los microbialitos, que son como los parientes modernos de aquellos, aquellos ancestrales estromatólicos. Estos microbialitos son comunidades microbianas de bacterias que terminan, o bueno, que sus procesos vitales pueden favorecer la construcción de estas rocas, de estos arrecímenes. Así nos dejan estos vestigios de rocas en el tiempo. ¿Cómo se llama lo que significa en inglés? Microbialitis. 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 O es trombolitis, o es trombatolitis. Es trombatolitis. Y los geólogos hace 50 años ya nos decían que los carbonatos estaban fumados por ellos, y los veíamos, pero no entendíamos. No fue hasta hace apenas unas décadas que tuvimos las estrategias de genómica, que nos permiten hacer genómica, rescatar el ADN de muestras ambientales, que pudimos reconstruir a las comunidades que participan en estas formaciones de roca. Ahora, si no están familiarizados con los datos fenómenicos, imaginen que cada una de estas barras representa una comunidad microbial, y que cada color representa un grupo de microbios. Así que se imaginarán que en estas dos comunidades habitan, estas dos comunidades están formadas por 500 a 1,000 diferentes tipos de microbios. Y esta es una señal que yo me la tomo para que no se me olvide mucho. Antes no entendíamos quiénes eran, ni qué hacían. Hoy sabemos que son muchos, muy diversos, muy antiguos, y sabemos que el 99.999% no son patógenos, no son microbios humanos. ¿Qué están haciendo allí? Pues están viviendo su vida, están transformando en la vida. Ahora, si ustedes me dicen, ¿tú eres peligrosa? ¿Tú eres peligrosa? No, ¿tú eres peligrosa? No, ¿verdad? Claro que no. Pero qué tal si alguien agrede a tu hermano o a tu hijo, entonces sí que nos podemos volver peligrosos, ¿verdad? Entonces, así son los microbios. Ellos están haciendo su vida normal, a veces se tornan peligrosos porque enfrentan batallas con nosotros, particularmente con nuestros microbios. Pero bueno, vamos a volver a esa idea más tarde. Esta es una reconstrucción de los carbonatos, que es un esquema muy bonito acá arriba, de los carbonatos de florida. Entonces, ven cómo debajo del agua están creciendo los corales, los microbios, las algas, van emergiendo por diferentes procesos y pueden constituir islas o partes del continente. Y así, en la fotografía de abajo, pueden ver que todas las zonas, más que la granja, las consideramos plataforma continental de carbonatos. Este es el cuerpo de México, entre la perú y la perú y la perú. Todo esto más claro son plataformas sumergidas de carbonatos que se fueron formando con la compactación de pequeñas partículas formadas por organismos. Pequeñas conchas, pequeñas balbas de ostras, pedacitos de algas, pedazos de corales que se compactaron y ahora pueden construir. Es decir, la acción microbiana ha transformado, puede transformar la superficie del planeta de una forma que no nos imaginamos. Son tan pequeñitos, pero pueden generar grandes. Estos son algunos amigos nadando aquí en estas formaciones que hicieron los microbios, que si los tomamos desde un dron o desde el aire, se pueden ver incluso aquí. Todo formado por la pequeña acción del dron. Ahora, nosotros somos muy visuales y podemos ver el cambio físico, el cambio del entorno físico relacionado con la acción microbiana, pero el cambio químico nos puede costar más trabajo. Pero ahora les voy a dar un ejemplo de cómo los microbios en sus procesos han transformado y transformaron drásticamente la química del planeta. Muy bien. Entonces, vamos a viajar ahora en el tiempo a este episodio que llamemos la gran oxidación. Entonces, la gran oxidación, este es un esquema muy simple, pero bueno, lo voy a explicar a un poco. Vamos a donde es fácil. Entonces, en la línea horizontal, que es la línea de tiempo, está en miles de millones de años. De tal forma que el 4 representa 4.000 millones de años, más o menos, la edad del planeta, cuando es la edad del planeta. Y el lado contrario es cero, que es el día de hoy. Entonces, podemos ver en el eje vertical que es una medida relativa de la disponibilidad de oxígeno en el planeta. Y podemos ver así, a simple vista, muy rápido, que hubo al menos dos episodios muy distintos en la historia del planeta. Uno, donde no había oxígeno disponible. Más o menos de 4.000 a 2.500 millones de años. Y otro, muy distinto, donde había oxígeno disponible. Esto, ¿por qué es importante? Porque el oxígeno tiene características muy, muy interesantes. Ahora, aquí en el esquema, hay una señal que le va a interesar aquí a mi compañera, que dice fotosíntesis oxígeno. Y aquí, es donde participaron nuestras queridas amigas, las algas verde-azules. Las algas verde-azules. Ah, venga. Ah, ok. Por lo que no es una pesquisa, ¿puedes seguir a los sites que se van a decir? Claro. Ah, ok. Aquí hay una pregunta que estaba en la traducción. Sí, ¿no? Este periodo, ¿cuánto tiempo estaba este periodo? ¿Está en la historia de la historia de los planetas? Claro, es muy buena pregunta. Aquí se ve más o menos el periodo. Esta es la línea de tiempo de la historia del planeta. Y entonces, el periodo sin oxígeno es más o menos desde el origen del planeta hasta 2.500. Aquí hay una zona donde sabemos que, bueno, pues, pasará la vía para arriba y para abajo. Pero después hubo otro evento muy grande, donde vino la oxigenación no solo de la atmósfera, sino también del océano. El océano se llegó de oxígeno. Más o menos desde 2.200 hasta 500 millones de años para atrás. Después, nos vamos acercando al presente, donde hay aún más oxígeno en la atmósfera. ¿Cuánto tiempo? Más que el vuelto, a ver, este que yo no lo puedo decir, no me lo puedo decir, no me lo puedo decir. Pues, tú dímelo. Ahí está, tú dímelo a tu mismo. Mira. ¿Cuánto pasó de 4.000 a 2.500? No, no. Cuando, 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 cuando estaba esta clave, no me lo pago. ¿Cuánto pasó de 4.000 a 2.000 a 2.500 millones de años? Estaba muy, a 2.000 pesos. Estaba un poco, un poco de la atmósfera, o la atmósfera, o la atmósfera, o la atmósfera, comparado con la atmósfera. ¿Te parece muy corto este periodo? Me parece más corto que el fin de la atmósfera. Bueno, ya podemos hablar más, más concreto. Este es un periodo muy interesante. Dígame. Quiero comentar que se me hace súper interesante y fascinante la pregunta de la niña, porque me pone hasta que me avergonzado, ¿no? Pero, quiero preguntar, quizá lo mismo que ella, quizá yo entendiendo cuándo se incrementó el nivel de oxígeno en el planeta, y estás hablando de que el mar se oxigenó tan bien. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? Estoy entendiendo que ocurre en el periodo de 2.500 años, entre 2.500 millones de años. Entre ese y 2.000 millones de años, ahí es cuando se incrementa. Así es, así es. A ver, pero a ver, es que es buenísima, es buenísima esta pregunta, porque, ¿qué pasa con ella? Patricia, ¿puedes repetir las preguntas para la video? Gracias. El público está muy inquieto preguntándose cuándo fue exactamente, cuándo subieron los niveles de oxígeno, cuándo efectivamente se incrementó y hubo un cambio. Esa pregunta, vamos a ir un poquito más adelante, en la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito del oxígeno. ¿Por qué nos importa tanto el oxígeno? Bueno, a ver, nos decía, ¿cómo es su nombre? Sofía. Sofía. Nos decía Sofía, a ver, ¿qué pasa con las aulas verdes y azules? Bueno, las aulas verdes y azules, parecidas a esas cosas que están aquí, inventaron la fotosíntesis oxígeno. La ecuación de la fotosíntesis oxigénica está plasmada aquí y vamos pasito por pasito, porque es muy interesante. Entonces, mientras el resto de los organismos en el planeta tenían que hacer lo que nosotros hacemos, que es buscar nuestros alimentos, invertir energía en buscar nuestros alimentos, ellas inventaron algo fantástico. Inventaron, aunque estuvieran quentecitas, podrían usar sustratos inorgánicos, como el agua, H2O y el CO2, que es dióxido de carbono. Si ellas tenían un grupo de clorofila, que es una antena de luz, podrían captar los sotones y utilizar esa energía para construir materia urbana. Esto no solamente revolucionó la vida, sino que permitió que la vida se acumulara y que hubiera continuidad entre los procesos. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis probablemente se inventó más de una vez. No solamente una vez, pero se perdió en el tiempo, porque no había continuidad. Cuando la vida se empezó a hacer muy prevalente, entonces hubo una continuidad que permitió que el oxígeno fluyera y se acumulara. Claro, ustedes decían, me estaban diciendo, no ha llegado a lo del oxígeno. Claro, el subproducto de esta ecuación es el oxígeno. Y las algas verde-azules y los seres fotocintéticos, yo me imagino que no calcularon la significación de tener oxígeno libre. Porque el oxígeno es una molécula, es un elemento que interactúa, que no se está quieto. Es como los chiquilines en el salón de clases que tienen que estar llegando, que tienen que estar gritando, que están hablando. Es un elemento que no se está quieto, que necesita interactuar. Su estructura es de interacción. Entonces, la presencia de oxígeno libre en la atmósfera cambió para siempre la química de la vida. A ver, esto lo pueden consultar en este maravilloso libro que se llama Life and Things, de el doctor Paul Falkowski. Es un libro para toda la gente y aquí nos explica poco a poco las implicaciones de tener oxígeno. Ahora se dan cuenta que hubo unos seres que estaban muy acostumbrados a una química tradicional sin oxígeno y de repente se revolucionó la vida. Lo que pasó, y lo explica perfectamente el doctor Paul Falkowski, es que se incrementaban los niveles de oxígeno, pero se consumían. Porque toda la respiración, la respiración que nosotros hacemos, nosotros quemamos la materia orgánica que nos tenemos consumiendo. Entonces se dan cuenta que no es fácil tener oxígeno libre, porque se produce oxígeno, pero se consume oxígeno. ¿Cuáles fueron los mecanismos para que hubiera un superávit de oxígeno? Tiene que ver con la tectónica de placas, pero lo hablaremos en la sobranita. Porque tenemos mucho de eso. Pero este libro, por supuesto, es fantástico porque lo explica y lo tuvo que imaginar el doctor Falkowski. Bueno, el resumen del pasado. El resumen del pasado, los microbios constituyen las formas más antiguas de vida. El registro más antiguo son comunidades formadoras de carbonato, de roca, los esformadoritos. Y los microbios son los pequeños, grandes responsables de las transformaciones físicas y químicas del planeta. Ahora, ¿a dónde viajaremos? Bueno, viajemos. ¿Qué les parece a Croce? ¿Dónde vamos a explorar la forma en que interactuamos con los microbios? ¿Qué les parece que vamos a 1682? Y conocemos al laboratorio de Antoine Van Leda. Este personaje construyó un microscopio ¿Quién era el constructor de microscopios? Era como constructor de microscopios y empezó no solamente a observar y a construir microscopios, sino a dejar un registro gráfico de lo que él veía. Y entonces nos explica por primera vez, nos va metiendo en un mundo que no conocíamos. Nos está diciendo, oye, hay cosas que nuestros ojos que se nos capan a los ojos. Por ejemplo, aquí nos dibuja unas cosas que bien podrían ser una levadura, bien podrían ser algo más. No sabemos. Además de ser el padre de la microbiología, él, este desarrollo, ayudó al desarrollo de un concepto fundamental y la biología que es el concepto de célula. Todos los seres vivos estamos formados con unidades estructurales y funcionales que se autorregulan, que se multipliquen. Todos los seres vivos. Tenemos cosas en contra. Y bueno, con el tiempo fuimos de a poco, en realidad, entendiendo el papel, la interacción con nuestros pequeños habitantes invisibles. Y entonces yo me imagino, y esto no es una hipótesis, lo he comprobado, lo he documentado, que cuando vivíamos, cuando el hombre empezó a ser hombre, yo me imagino que se daba cuenta de que había cosas invisibles que nos afectaban. Me imagino que pronto nos dimos cuenta que había cosas que atentaban con la vida de nuestros bebés, de nuestras madres embarazadas, de nuestros viejos. Antes todavía viejos, en realidad. Pero bueno, y cosas así, ¿no? Pasó tiempo, pasó bastante tiempo antes de que realmente implementáramos métodos de asepsia y antisepsia, es decir, que controláramos a los propios del ambiente de forma sistemática, ¿no? Y entonces vamos a un episodio terrible de la historia de la humanidad, que fue en 1918. La peste o la influencia española, que como nos dice esta nota del periódico, 50.000 enfermos en Europa. En 1918, aquí nos dice este diario, la enfermedad solamente hace 100 muertes diarias. Brutal, brutal. En 1918, con una Europa que estaba en expansión y que estaba muy poblada, ¿no? Entonces, si revisamos, por ejemplo, un grabado un poquito anterior a eso, vemos que estos son cirujanos que están haciendo una necropsia de este cuerpo, pero vemos que los cirujanos no tienen ninguna barrera de protección, no tienen instrumental especial, no tienen trajes especiales, están vestidos como de casa. Es decir, no estábamos realmente convencidos de que teníamos que tener cuidado de estos pequeños habitantes. Esta la puse aquí porque está a punto donde la encontré. En 1918, la pandemia se estaba extendiendo con el Reino Unido y aquí alarma. Y bueno, esto es muy interesante porque nos dice en un cartel pegado en una puerta que dice, a ver, aquí hay una idea para hacerse máscaras, que fue justo lo que nos pasó hace unos meses, ¿no? En la pandemia. Vamos a hacer más tarde. Ah, ¿puedo hacerte una pregunta rápida? No. Por supuesto. Estoy pensando que se llamó la influencia española. Y lo que se me viene a la mente, ¿por qué española? Pero también estoy pensando en el coronavirus que a manera de insulto le pusieron el virus de China. ¿Tiene relación el nombre española con coronavirus? Claro. Sobre todo nos referimos al sitio como el epicentro, ¿no? ¿España para el epicentro? Claro. Oh, gracias. Probablemente los microbios no eran originalmente españoles. Pero acuérdate que España es un sitio de mucho tráfico comercial, desde épocas inmemoriales. Entonces, y además los españoles son muy amigables. Y colonizadores. Colonizadores también, pero amigables también. O sea, también hubo mucho tráfico por ahí. Entonces, yo me imagino, y no lo tengo, lo podríamos investigar, ¿cuál fue el origen exacto, el momento donde llegó este virus? Pero lo que sí es verdad es que llegó a un sitio súper poblado. Porque las ciudades en 1918 no eran gigantescas como ahora. Pero Europa ya tenía un desarrollo poblacional muy grande, ¿no? Yo me imagino que por eso fue la gripe española. Como diciendo, el epicentro fue en España, y aquí en el epicentro fue en Wuhan. Gracias. Ya después políticamente se puede usar. Así que, gracias. Pero bueno, después de esto, nuestra interacción sigue siendo un poco... Hubo eventos tremendos de pandemia, de epidemia. Por ejemplo, el amarillamiento del cocotero se debe a un virus, a un micoplasma, que es un micrófono microbio, que acabó con el 90% de los cocoteros en América. Y otros virus, enfermedades, cosas que nos pasaron hasta la pandemia, la terrible pandemia que estamos enfrentando, que todavía nos acabamos. Pero bueno, ¿qué pasó? Fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo, y aquí les presento una historia comprimida del desarrollo de las vacunas relacionado con la humanidad. Entonces, 1796 es, digamos, un momento clave, porque estaba la viruela causando aproximadamente 300 millones de pérdidas humanas. Un punto brutal, un punto de 1796. Y la historia del desarrollo de esta vacuna es absolutamente impresionante, porque una mujer empezó a ver que las mujeres que ordeñaban al ganado, que ordeñaban la leche, no se enfermaban. Y entonces, esta mujer decidió inocular a su hijo con este germen que nadie veía. Después, más adelante, el doctor Edward Jenner hizo, comprobó los resultados y desarrolló, sistematizó el uso de la vacuna, que salvó millones de vientos. Y si más tienes que saber, lean de la expedición Valdis, que fue un evento de vacunación masiva muy exitoso, que tuvo que ver con el movimiento de la vacuna en organismos antiguos en humanos hacia América. Muy interesante. Y bueno, la historia de las vacunas no se acaba. Acabamos de tener un evento increíble donde se desarrollaron tantas vacunas en tan corto tiempo y que han podido salvar la vida de nuestras familias, que muchos de nosotros perdimos gente querida y hacernos un patrón que es muy duro. Y después, los antibióticos. Los antibióticos también muy interesantes. En la parte de arriba, aquí es otra vez la línea de tiempo, la parte de arriba es el desarrollo de los antibióticos. Vean que como asaltos fuimos usando antibióticos de origen fúngico, de origen antibiótico, de origen bacteriano. Esta diapositiva me gusta, aunque es muy clarita, porque presenta también una parte muy importante de los antibióticos, que es que a medida que íbamos avanzando, agradecimos mucho porque nos moríamos, nos infectábamos y nos moríamos hace cinco o seis generaciones. No hace mucho, hace bien poco. Nos moríamos, nos amputaban los miembros, nos amputaban los pies por infecciones de probióticos. Y a la par que fuimos utilizando los antibióticos, se fue extendiendo nuestro tiempo de vida, se fue modernizando, se fue haciendo nuestra vida mejor, pero pasó algo inesperado, que es que los microbios también empezaron a ofrecer resistencia a los antibióticos. ¿Y por qué se los pongo aquí y lo marco en esa misma diapositiva? Porque es muy importante. Hoy día tenemos una crisis con respecto a los antibióticos, porque los microbios, los que antes matábamos con los antibióticos, ya no van a ir. De tal forma que es una carrera de estar buscando nuevos antibióticos para ir combatiendo la carrera de estos microbios que pueden tomar material genético para defenderse de los antibióticos, digamos en tiempo real. Hoy mismo es un gran problema la búsqueda de nuevos antibióticos. Bueno, ahora ya les veo las caritas tristes, ya les veo las caritas tristes y seguro me estarán diciendo, a ver, que si los microbios participan en la generación de la cerveza y el vino, que se pueden ser tan malos, ¿no? Que si nos ayudaron a hacer el pan y el queso, no hay que juzgarlos tan así, ¿no? Y entonces, ¡ay! ¡ay! Y entonces, efectivamente, ya estábamos platicando con Miguel, que es panadero, que efectivamente los microbios nos han acompañado, nos han acompañado en las malas, pero también nos han acompañado en las ruedas. Y este instrumento que me encontré aquí, que los hemos jugado aquí, es un molino de trigo del Neolítico tratado en 14.400 años antes de Cristo. Es decir, apenas éramos humanidad y ya estábamos haciendo pan. Y los nitróleos ya nos estaban ayudando. O bueno, estábamos, no estábamos haciendo pan. Y un poquito es la misma historia del queso, la cerveza, donde hay testimonios de documentos que hacían los egipcios de cerveza hace 2.000 años antes de Cristo, y por supuesto los humanos y ese mismo. Es decir, estamos aprendiendo de a poco, aunque nuestra primera relación pudo haber sido difícil, hemos sido también sacando partido de esta relación con los mitos. Y entonces, aquí, ¿por qué les pongo a la Gata Matilde? Porque estamos ahora en este momento donde los biólogos estamos muy emocionados porque hemos descubierto que no estamos juntos, que todas las plantas, todos los animales viven con un montón, con una colección de microbios asociados. Entonces, y además que esos microbios nos acompañan, nos ayudan y nos protegen de enfermedades, de enfermedades, etc. Entonces, hace 20 años no lo entendíamos tan bien. y volvamos en el 99.99 no son patógenos, están allí trabajando y ayudándonos a hacer cosas. Nosotros los conocemos en el canal del parque. Luego, nos despertamos y decimos, hoy me siento muy solo, me voy a ir a hacer ejercicio. No estás solo, vas a hacer ejercicio con millones, con millones de microbios. Y luego, cuando nosotros dejamos este mundo, los microbios se quedan. Entonces, es como un continuo de vida. ¿Qué me dice el doctor? ¿Puedes definir patógenos? Patógenos. Esa es una buenísima pregunta. Es una buenísima pregunta, claro, porque patógenos nos causan enfermedades. A ver, efectivamente, nuestras concepciones de lo que es patógenos y no, están cambiando. Nos tenemos que repreguntar si los microbios, claro, cuando tienen un estrés brutal, puede haber guerras entre microbios dentro de nosotros y es ahí cuando los que eran buenos se vuelve patógenos. Entonces, patógenos puede ser un momento. Entonces, esas, justamente, esas preguntas nos estamos ahora repreguntando. Y bueno, les pongo a la gata porque yo justamente estaba haciendo mi doctorado, explorando estas cosas, cultivándome y empecé a tener interacción con esta gata que la adoptamos. Y entonces, yo insistía en interactuar con la gata, pero por más que yo insistía en interactuar con la gata, en realidad interactuaba con la gata y todos sus bichos asociados. Entonces, tenía que lidiar con pulga, tenía que lidiar con sus parásitos, tenía que lidiar con todo. Entonces, no somos, no estamos solos, somos sistemas. y yo trabajé en un podcast maravilloso en español que se llama El Bosque Interior, que está en Televisión Española, se lo recomiendo muchísimo, es brutalmente bueno. Bueno, entonces, nuestro resumen, nuestro conocimiento del mundo microbiano es aún limitado, las plantas y los animales viven con una microbiota asociada que participa en muchos procesos, nos ayuda a los modelos y estamos enfrentando y hemos enfrentado y también hemos aprovechado las capacidades extraordinarias del mundo. Ahora ya, vamos al futuro. Vamos al futuro y en el futuro ¿qué pasa? con los microbios son nuestros aliados. Entonces, a ver, vamos paso por paso. Hace apenas unas semanas estuvimos dándonos cuenta de que había un telescopio que nos estaba enseñando los confines del mundo y nos permitía, nos permitió viajar en el tiempo en el espacio de una forma en la que no esperábamos. Pero, hay un universo que es maravilloso y que está allá afuera y también es diferente de un universo complejísimo que tenemos en el planeta y que tenemos dentro de nosotros. Es el universo muy complejo. Para estudiarlo no utilizamos un telescopio, pero utilizamos diferentes estrategias que tenemos en el canal y que tenemos en el espacio. y yo me toqué con esta ciencia, la ciencia de sincrotron que nos permite investigar lo más pequeño. Los sincrotrones son aceleradores, es como meter a los electrones en estas autopistas de cero flexión y de allí obtenemos una ciencia tan brillante que nos permite explorar lo más pequeño. Dígame sobre eso. Sí. Que divertido, ¿no? Que emocionante. Dice Sofía, para los que no escucharon, que ella está en un grupo donde estuvieron explorando las primeras imágenes del telescopio web y estaban muy, muy emocionantes. Entonces, sí, efectivamente, es una época de mucha emoción en términos de lo que podemos ver en la ciencia. Pero bueno, entonces, en el Berkeley Lab donde yo trabajo, que está allá arriba de UC Berkeley, hay un acelerador, un sincrotron, que nos permite estudiar de escala macro, micro, nano, a esta molécula. Hasta molécula. Podemos ver las interacciones entre las moléculas para estudiar la vida, para estudiar el ambiente, los materiales del mundo y para buscar nuevas fuentes de la vida. Ok. Tenemos retos, muchos retos importantes para tenerlo muy bien. Ya vimos que son la mayoría invisibles. Ya vimos que son tan pequeños que aún con un microscopio decente vemos algo parecido así. No los podemos distinguir, ¿no? Aún con un microscopio decente. Así que los decidimos conocerlos a través de sus genomas. Y aquí al lado derecho les presento cómo va el conocimiento de sus genomas. Esto es solamente la representación de los genomas, no nuestro conocimiento, solamente la captura de sus genomas en una base de datos que se llama Gene Berwick. Y entonces pueden ver cómo es brutal, es brutal en 1982 no había genomas de microbios en el diván. En 1998 empezamos y algo pasó, descubrimos la circunstancia masiva y cada vez, cada vez que vamos a buscar microbios encontramos nuevos microbios. De tal forma que la curva se va para arriba, cada día descubrimos nuevos microbios, cada día descubrimos rutas de metabolismo, procesos que no conocíamos. Así de emocionante está el nuevo sonido. Estoy de acuerdo conmigo. Y bueno, yo me incorporé al programa de biología estructural con infrarrojo acoplado al mundo de la tecnología en la tecnología y en particular hacemos experimentos en el Advanced Light Service y estudiamos a los microbios con, digamos, le añadimos una dimensión química a los microscopios. Vemos la forma, vemos la organización de los microbios como en los microscopios, pero podemos asignar información química en micro y nano estar que es donde los microbios actúan. esta estrategia nos permite estudiar células en vivo, imagen en micro escala en nano escala no es invasiva y no es destructiva. Entonces, es una técnica espectacular para estudiar sistemas activos porque sabemos que los microbios no andan solos, andan en comunidades. Bueno, rápidamente les platico dos de mis proyectos que tienen que ver para que digan bueno, ¿y tú qué es lo que hago? Bueno, esto es lo que yo hago. Le pregunto a mis microbios, cómo transformar el CO2, el dióxido de carbono, y el CO3, que son carbonatos. Es decir, esto es importante porque tenemos un montón de CO2 en la atmósfera, no sabemos qué hacer con ello y está participando en el talentamiento del planeta con múltiples consecuencias. Nosotros lo que estamos buscando es atrapar ese carbón que está en la atmósfera y el carbonato en estructuras tan rígidas y tan fuertes que el carbono se tiene atrapado en el tiempo en roca. Y entonces, para hacer eso, utilizamos microveaditos, que son los que son los que son los que ya lo presenté, algas coralinas y corales que también forman esqueletos de carbonato rígidos como roca, y el pequeño eucarion de esqueletos que vienen de las cosas. Y la segunda pregunta de investigación que la tarde les presento es tratamos de obtener compuestos antimicrobianos y bioproductos de nueva generación a partir de los microbios. Y es que cuando los recursos son limitantes, los microbios compiten, compiten en batallas y resisten también. Entonces, investigamos las cualidades extraordinarias y las señales que nos permiten a México. Ahí, en esta búsqueda, estamos pensando que vamos a encontrar nuevos arqueólicos y nuevas formas de entender y de interactuar con nosotros. tenemos que ir a la Antártida, sí, porque allí hay ambientes extremos, con poca luz, con pocos nutrientes, con baja temperatura, donde podemos explorar estas batallas y sobre todo las estrategias químicas con las que los microbios interaccionan. Cuando yo digo que es mi investigación, no es mi investigación, es la investigación de grupos grandes, de gente muy apasionada, muy brillante, en grupos de Estados Unidos, en México y en Sudamérica. Pero bueno, como sumario, podemos decir que estamos en este momento. En este momento, después de todo lo que hemos conocido, pensamos y conocemos alrededor de 1 o 2 por ciento de la diversidad de microbios del planeta. Es decir, que 98 o 99 por ciento de las capacidades de las microbianas todavía no las conocemos. ¿Ustedes que van a los humanos? ¿Qué tal? Con este conocimiento del 2 por ciento, del 1 por ciento de la diversidad de los microbios, hemos construido los antibióticos que nos salvan la vida, hemos desarrollado cosméticos amables con el ambiente y con nuestra salud, hemos desarrollado terapias y medicina, hemos utilizado los nitróleos en la industria textil, en la industria y en la industria, en diferentes aplicaciones industriales. Nos ayudan a construir elementos amables con el ambiente, por ejemplo, las enzimas mitlorianas para jabones y detergentes amables con el ambiente. Podemos hacer rescates de catástrofes ambientales, por ejemplo, de derrames petroleros. Es decir, con este 2 por ciento del conocimiento hemos construido muchísimo. Y ahora, bueno, ya cierro mi charla con una escena. A ver, ¿a dónde quieren ir a tu grupo? ¿A qué año quieren? ¿Ustedes ganan un grupo? 2050. ¡Vito! ¡Qué bien, Vito! Vamos a ir a Oakland. ¿Qué les parece? Oakland 2050. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a estar por aquí tomando un cafecito, hablando de nuestro microbioma, de nuestro... de una escena con los microbios. Hay algunos microbios que son más famosos, entonces, por ejemplo, esta persona que dice, oye, ¿tú cómo lo llevas con el Nicobacter Pilobin? Es uno de los famosos de nuestro microbioma, de mala fama. No, bueno, ya sabes que yo no tengo ningún problema, porque tengo probióticos personalizados desde hace años. ¿Qué quiere decir? Que alguien tomó mi microbioma de Patricia y desarrolló una terapia o un suplemento alimenticio que solamente le sirve a Patricia. Así vamos a tener uno que le sirva solamente a Miguel en el futuro, uno que le sirva a Víctor, y así vamos a tener nosotros. Ah, bueno, vamos a tener probióticos para la gente joven, para los niños, para los perros, para las mascotas, vamos a tener probióticos personalizados, no normales, no, que solamente le sirvan a Patricia, a Luis, a Diana. Algunos le preguntarán, oye, ¿has probado el café lunar? ¿Cómo que café lunar? Claro, claro, porque ahora en el futuro ya no se está produciendo solamente café en Colombia, ya se está produciendo café lunar. ¿Y eso por qué lo digo? Porque ahorita mismo en la NASA tiene un programa de exploración para utilizar bacterias para hacer fértil el suelo lunar. Entonces, no les extrañen que tengan productos de la noche. Y algún otro dirá, bueno, a mí lo que me está muy bien es consumir proteína de origen fúngico, que además, ¿sabes qué? Es cero, tiene cero impacto de carbono en la noche. Y me encontré esta nota que decía, bueno, conoce las 18 startups de la que hoy mismo, hoy, están haciendo desarrollos tecnológicos basados en productos microorganismos. Algunos para hacer polímeros para pantallas de celular y aceites para nueva generación, para cosméticos, a los grandes de nuevo. ¿Qué tal que vamos a California en 2052? Y entonces, este, agricultor va con un consultor y le dice, oye, mi suelo es árido y poco productivo, yo quiero plantar alfalfa y necesito fertilizante. El consultor le va a decir, bueno, pero tú que vas, si los fertilizantes ya no se usan. Ahora lo que se usa son microbios personalizados para tu alfalfa y para tu suelo. Tráeme una modificación de microbio, yo te voy a dar tu microbio más dos semanas y tu cultivo va a ir de maravilla. y además te puedes llevar un polímetro, un polímero bacterial, que los microbios son muy buenos para producir moncos, que atrapa la humedad del ambiente y entonces no vas a necesitar tanta agua para producir. Este es el libro. Por ejemplo, se va a levantar Sofía y va a decir, bueno, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Ah, bueno, hoy me siento que necesito algo. Bueno, va a ir a la farmacia o va a ir a su barajer y va a encontrar los 500 productos relacionados con el proceso microbiano. Entre ellos, prebiótico, probiótico, simbiótico, psicobiótico, que ya existen. Energióticos y monobióticos y todos los bióticos que ustedes buscan. Así bien. Así de bien. Y bueno, esta última diapositiva es una franca declaración de optimismo porque yo me imagino que en el futuro avanzamos con más ética. Entonces, vamos a ir tratando de compaginar la ética con el desarrollo de tecnologías. Vamos a dar un pasito para atrás y vamos a revisar las cosas. Vamos a rebatar las cosas. Un amigo lo ha llamado Retrosum, pero bueno, en el futuro vamos a mirar un poquito para atrás para caminar todos juntos a un futuro mejor. Y con eso termino mi charla y estoy feliz de tomar preguntas. ¿Tienes más preguntas sobre cosas que platicó la doctora? Y pueden preguntar ahorita. Como una pregunta que yo tuve fue de los biobióticos personalizados a la agricultura, para mí pienso que serían muchos que necesitarían. ¿Es difícil reproducirlo o sería algo más fácil de reproducir eso en lo personalizado? Lo personalizado va a ser difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque el microbioma mío es distinto del microbioma del desorquido. Entonces, tenemos que analizar todas las características que hacen que el microbioma funcione en un suelo que es muy completo. Un suelo es una mezcla de minerales, de rocas, de sustratos orgánicos, de microbios. Más lo que hace la planta. Entonces, es avergurado decirle que hace algo. Pero a lo mejor jóvenes pueden crear una forma de hacerlo más rápido. Sí. Yo hago una pregunta. Vengo. Por ejemplo, eso que se va a hacer es sobre el ADN de cada persona. Por ejemplo, uno tiene la sangre de la tipo O, otro la de la hecha de la tigra. Exactamente. Entonces, ¿es más el tipo de sangre de cada persona? En realidad, pensamos que el tipo de sangre no está demasiado relacionado. Pero cosas como el pH y la edad sí que también. El microbioma, nuestros microbios de cuando éramos niños, es muy distinto al microbioma de hoy. Entonces, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. yo no he leído de algo que diga de un grupo sanguíneo, pero tienes toda la razón. Somos muy parecidos, pero también somos distintos. Entonces, lo que nos pasó en el pasado, si teníamos una enfermedad, si tenemos un descontrol con la glucosa, si tenemos algo, eso va a incluir para nuestro microbioma. Entre más aprendamos, va a ser más fácil el camino a generar terapias personalizadas. Y esto no es solamente con el tema de los microbios, van a tener terapias personalizadas para el cáncer, para todo. Pues yo tengo entendido que por ejemplo hay una familia y el padre y la madre tienen el mismo tiempo de sangre. ¿Verdad? Entonces, si ya se gusta con esta persona ya queda por ser secada y una persona diferente, entonces ya cambian la sangre de los cómodos. Cambian, cambian las cosas, ¿sí? Sí, y es de los cómodos. Si la respuesta es de la LH negativa y si la respuesta es de un tipo O, un nivelado tipo O, y se junta esa sangre. Claro, porque el artígeno de la sangre es solo uno de las millones de diferencias que tenemos en la alimentación. Entonces, tenemos que evaluar con muchos estudios muy cuidadosos cada uno de estas cosas. Bueno, a ver, ¿influye el tipo sanguíneo? ¿Es concluyente? Sí. ¿Influye poquito? Bueno, vámonos a otra cosa que incluya más porque así es como vamos a ir avanzando. Somos muy complejos, los organismos son muy complejos, tenemos historias de vida muy complejas. Ahora tenemos vidas de 90, 80, 90 años. Es decir, vamos acumulando cosas que nos van pasando. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Que somos distintos y que, por ejemplo, si el grupo sanguíneo puede influir en estas terapias personalizadas. ¿Y esto debe estar relacionado con los probióticos que los que hablamos? Claro, porque puede ser, ya no les vamos a llamar prebióticos o probióticos, ya les vamos a llamar de otras formas, ¿no? Porque van a ser como terapias personalizadas o suplementos personalizados. Pero entonces, a lo mejor estoy equivocado, pero lo estoy relacionando con la pregunta que dice el muchacho acerca de los microbios que en cierta manera se inyectan al suelo para nutrir a las plantas. Entonces, lo estoy relacionando un poco con la pregunta de él porque entonces es como inyectar los microbios a nosotros para beneficiarnos. Ya ocurre. Ya ocurre. Y de hecho hay, bueno, todo este tema de los microbios, a algunas gente nos parece fascinante, a otras gente les parece reputante. A ver, empecemos por hacer. Y entonces, ya hay un trasplante que se llama trasplante fecal donde la microbiota sana o individuosa se le puede dar como terapia a un individuo que tiene que tiene algún padecimiento. Entonces, sí, nos vamos a estar intercambiando los microbios. Y de todas maneras nos intercambiamos en el clorio, ¿no? Por eso estamos usando máscara. Otra pregunta, pero... por ejemplo, hay enfermedades y hereditarias. Sí. Por ejemplo, si el padre entonces, este, está malo de corazón o algo, entonces, esto lo va a heredar a sus hijos. ¿Por qué tiene posibilidad? ¿Por qué la pregunta? ¿Hay enfermedades hereditarias? Sí. Sí, por ejemplo, ¿de qué persona tiene algún mal animal de calo, el pulmón, el corazón? ¿De qué si su hijo puede hereditar esa? ¿Qué es el problema? ¿Que si es posible o no? Claro. ¿O se puede evitar, por ejemplo, tratando a más personas de que esté su pregunta a vivir? Bueno. Mira, hay un desarrollo, Víctor, que se llama CRISPR, y que se originó estuñando los microbios. Entonces, los microbios tienen sistemas de reconocimiento de, por ejemplo, regiones que están mucho pleno. ¿De qué? Entonces, y CRISPR, lo que hace este sistema es localizar y arreglar las regiones. entonces, sí, a dónde vas es correcto. Vamos a ir a remediar esas enfermedades que tienen origen en los genes. Vamos a poder hacerlo en el futuro. So, entonces, la pregunta del compañero que estoy entendiendo es genética tiene relación con los microbios. Tiene una razón. Es que en una enfermedad hereditaria, probablemente no. No estamos dentro de los microbios. Ajá, probablemente no. Efectivamente. Sin embargo, el entendimiento de los microbios, de las maquinarias, de las estrategias microbianas, sí que nos va a permitir diseñar terapias basadas en lo que ellos hacen. Por ejemplo, ya hay algunos intentos de hacer, dirigir, utilizar las estrategias de los microbios para dirigirlos químicamente, para ponerles una señal química y que las moléculas o partículas o algo, o drogas, se muevan a diferentes. Probablemente no tiene que ver con los microbios, pero sí que puede estar inspirado en algo que aprendimos. Gracias. Gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todos. Tenemos que terminar aquí en este cuarto, pero podemos seguir allá pues un aplauso a la doctora. Gracias. podemos seguir afuera por un ratito si tenemos chips y la agua mineral y guacamole. y guacamole. Sí, sí, guacamole. guacamole. Ah, sí, el salato, el salato, el salato. Gracias. Gracias. Antes de que... Ya, en el caso de los gusanos, ya no los consideramos de croc, ¿verdad? Ya los consideramos animales. Oh, okay. I'm very interested, but I want to take you a moment to present right now. When I'm working to see you through COVID, ¿Puedo ver? ¿Puedo ver cómo? ¿Puedo ver cómo hard she was working to get your photo? So, basically, she's like... Yeah. When I started with the DSLR, I'm like, wait, I thought... Well... When you...